Historia de ratita de Laura de Betach Había una vez una ratita gris que vive con sus papás en una cueva tan tibia, tan tibia y tan cerrada que un día tuvo ganas de salir y salió y se quedó un rato encantada en la puerta de la cueva porque el mundo le pareció más lindo que un jardín de quesitos despacio se puso a explorar, a oler, a mordisquear a hacer tumbacabezas, a conocer y ratita sintió que no hay nada más lindo que descubrir el mundo pasito a paso bailó con una hoja patinó sobre un papel de chocolatín fumó un cigarrillo de pasto se puso anteojos de papel de caramelo tomó mate en una flor de campanilla color lila y se adornó con aros de arroz y le dieron unas ganas bárbaras de ponerse de novia ratita vio al sol del amanecer tan redondo, tan naranja señor sol, usted es muy buen mozo ¿quiere ser mi novio? como no, te cubriré con mis hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos ah no, así no vale el mundo es más que eso ¿qué haría ser un mundo todo de sol? basta si tuve ya con un mundo todo de cueva qué lástima, te presentaré el nubarrón que a veces me tapa y no es tan sol como yo a lo mejor te gusta bueno, gracias y se sentó a esperar amacándose en una violeta y se sentó a esperar amacándose en una violeta llegó un nubarrón vestido de gris a ratita le gustó muchísimo porque a veces tenía forma de helados a veces de calecita y a veces de dibujos que no se entiende señor nubarrón usted es muy buen mozo ¿quiere ser mi novio? como no te envolveré mi capa flu flu y todo el mundo será nube para los dos ah no, así no vale ¿qué haría yo en un mundo todo de nube? qué lástima te presentaré el viento que a veces me empuja por el cielo a lo mejor te gusta bueno, gracias y se sentó a esperar recostada en un maní llegó el viento soplando a ratita le gustó muchísimo porque se movía bailando a la moda señor viento usted es muy buen mozo ¿quiere ser mi novio? cómo no te haré cosquillas en el pelo y todo el mundo será viento para los dos ah no así no vale ¿qué haría yo en un mundo todo de viento? qué lástima ¿por qué me vas a buscar al muro que a veces me detiene en mi vuelo? a lo mejor te gusta bueno, gracias el muro sonrió quieto, quieto, derecho y derecho estaba hermoso a ratita le gustó porque tenía un monigote dibujado justo a la altura de un chico señor muro usted me gusta ¿quiere ser mi novio? cómo no te esconderé en un huequito de mis ladrillos y todo el mundo será muro para los dos ah no así no vale el mundo es más que eso ¿qué haría yo en un mundo todo de muro? qué lástima me parece que así no voy a encontrar novio lo que pasa es que ni el sol, ni el nubarrón, ni el viento, ni el muro tienen una cosita como la mía ni un corazón que hace tipi tepe yo me equivoqué y pensando así caminó y caminó por el sendero de las margaritas de repente llegó a un lugar donde había muchísimos ratones color café que la saludaron amablemente ratita paseó contenta por el barrio hasta que vio a ratón ratón estaba fabricando muebles con fósforos y tapitas de botellas a ratita le gustó muchísimo cómo silbaba y llegó el compás con la cola hola hola y sintió que el lado de ratón ratón se estaba muy bien me alegro de verte él también sintió que el lado de ratita se estaba muy bien podríamos ponernos de novios y los dos juntos contestaron que sí y se dieron un beso con muchísimo cariño y los dos juntos aprendieron a contarse cosas y los dos juntos aprendieron a ser papás tuvieron hijos y les dieron una cueva tibia pero con una puerta fácil de abrir para que se pudiera salir a conocer el mundo pasito a paso cuando tuvieran ganas este es el fin Gracias por ver el video.